Bien, acaba de culminar la reunión que ha sostenido el Presidente de la República, Martín Vizcarra, con los congresistas de la bancada de peruanos por el cambio. Vamos a escuchar a la congresista Patricia Donaire. El Presidente de la República salgo hoy día diciendo que no va a apoyar la bicameralidad y es un direccionamiento. Es el Presidente el que finalmente planteó el paquete de propuestas. Con esas palabras no apoyo a la bicameralidad, no creo haberle escuchado al Presidente, lo que de hecho es desnaturaliza la propuesta original del Ejecutivo. ¿Y cómo queda el Ministro de Justicia y el Premier César Villanueva? Porque se habla de que les habían desautorizado, ¿no? Porque ellos votaron a favor. En absoluto, ellos han actuado en su posición de parlamentarios como tales, han ejercido su voto en el Congreso como ministros, no pueden votar. Y han actuado en consecuencia con la bancada. Les repito, el tema de la cuestión de confianza ha venido empaquetado en la bicameralidad y la idea era que la propuesta de la bicameralidad como tal sea consultada a la población y a ese objetivo hemos llegado. ¿Están teniendo la renuncia incluso del Ministro y del Premier? Bueno, creo que se están anticipando a los hechos, están los ánimos muy calientes. Hay que enfriarse para tomar decisiones y pedidos como esos. ¿La bancada está respaldando o respalda al Premier y al Ministro de Justicia? Así es, los respaldamos y en cualquier escenario, que si el Congreso los cita para una explicación a través de una interpelación, ellos van a estar ya no sacudidos. ¿El presidente se va a pronunciar ahora en la noche? Carlos Ruz decía que va a haber una entrevista. Entiendo que tiene una entrevista, no sé exactamente en qué medio, no sé si... Patricio Alredo. Sí, con Patricio Alredo, esperemos a ver qué dice ahí. ¿Hay cohesión en la bancada? Porque Gilbert Violeta, tras el anuncio del presidente, se mostró o expresó una confusión respecto a la posición que había tomado el presidente luego de la votación. Creo que Gilbert podrá aclarar su posición a través de un tuit, no se pueden expresar en la totalidad lo que uno piensa, espero que lo haga más, en forma más extensa para poder entenderlo. ¿Cuántos congresistas nos hicieron? ¿Está unida? Totalmente unida. ¿Cuántos congresistas nos hicieron? Unida y creo que el referéndum es un logro grande que se ha alcanzado y la población tiene en sus manos la decisión. ¿Y de los 15 parlamentarios cuántos nos hicieron? Hemos asistido a 7, ¿verdad? Sí, los otros están de viaje. Así es. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces las palabras de la congresista Patricia Donaire, que se retira ya, acompañado por otro legislador, luego de terminar esta reunión con el presidente de la República, Martín Vizcarra. Bueno, como ya ustedes lo han escuchado, respaldan tanto al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Ahora, recordemos que ellos también son parlamentarios y votaron a favor de todo este paquete de reformas, ¿no? Las cuatro reformas que planteó el Poder Ejecutivo. Se retiró antes Carlos Bruss, quien no dio mayores detalles sobre su posición. Sin embargo, al igual que la legisladora, dijo que no tendrían por qué renunciar ni el ministro de Justicia, ni el presidente del Consejo de Ministros, y muy por el contrario, respaldan la posición de ambos integrantes del gabinete. Bien, con esta información retornamos a Estudios Centrales.